Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos celebrando el 25 de mayo. Espero que usted esté feliz de poder recordar la declaración de libertad que nos dieron los hombres de mayo. Pero libertad es una palabra muy especial. ¿Cómo tener verdadera libertad? Jesucristo dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero qué es la verdad? Eso le preguntó Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Rogamos como escuela, como iglesia, para todas las familias que tienen que ver con nosotros, rogamos la bendición de Dios, de que tengan la libertad que da Cristo. gozando de la libertad, de la independencia del país. Que tengan la libertad que da solamente Cristo, recibiendo en el hogar y recibiéndolo en el corazón. Que Dios bendiga a nuestra patria.